Y todo, para que no se vean Quería dejar un momento a solas Al lobo con el Giovanni Se pone celoso Hombre y mujer Y cuidado con la torre Bajo la lluvia Querías dejar a Caperucita Roja con el lobo? Si Para que se lo quede Un día se echó a correr de mi Con el lobo maduro No Lobo maduro El lobex madurex Lobex madurex Tenía miedo de decir ese chiste que no estuvieras aquí Si Ah Mateo Hugo dijo que ahora a fin de mes se compra el 4 Lobex maduro ¿Cuánto tiempo se ha robado? En Rusia Espero que llamemos a esos hombres En el final Y entró tarde porque creo que la semana pasada estaba en descuento Si Si Que se fije en Steam Porque hay descuento En Steam estaba En Steam estaba 370 Si Yo lo compré en 370 Hace como un año Eso que es decir que se fije todos los días en la Steam Cuando usted no oferta Generalmente está en 70% ¿De force? ¿De force? Gua ¿De force? ¿De que hay otro paquete? ¿De force? ¿De force? ¿De force? ¿De force? ¿Dónde? Voy a venir por la marihuana Ahí, ahí Del lado derecho Aquí adentro Voy a ir por la marihuana ahora Ya Venga ¿Qué es esto? ¿Plata? No, coca Ojo con la... Acá hay marihuana y dinero Ojo con la cámara Y si Giovanna estás igual que La esposa del Johnny Depp Ya robé la marihuana ¿Ya sacaste todo lo que estaba allá arriba? La marihuana, sí El dinero, no El dinero, no El dinero ¿Nos quitaron dinero? ¿Qué ya está pasando? ¿Quién se mató? El franco de seguro ¿Sabes cómo le quitan dinero? Ah, de force, ¿te saltaste allá arriba? Pensando que estaba la caja ahí Alguien que le apunte a... Voy al de force Yo lo voy a pegar al negro Ok Cuando digas Ahora Vengo con la cámara Sí Che Franco, ahora que hackeé todo el panel ¿Tengo que subir encima de la torre? ¿O abro directamente el celular? No, no, no ¿Qué arma es esa? No, no, no ¿Pero no? Hey ¿El celular? Sí ¿Qué arma es esa que traías? Eh ¿Qué arma es esa que traías? Era una cara, pero te la da el juego ¿Cuánto tenés...? ¿Cómo están de bolsa? Porque estoy pensando que son dos dineros y adentro hay... Cinco minutos Tengo la bolsa a la mitad Llevate el dinero ¿La marihuana o el dinero? Las dos cosas El segundo es que cargue el marihuana y el otro que cargue el dinero Y el dinero de allá también habrá que llevárselo al de atrás porque no nos va a alcanzar si no Allá en la casa hay cinco tarroas de dinero Hay un cuadro Bueno, voy por el dinero Andale, por la jerga del arco traficante Hay un cuadro Hay una... Hay... Los cinco dineros son una maleta y un cuarto El oro son tres cuartos O sea que... O sea que... Un colombiano, este franco Ni Samira... Ni Samira... ¿Ah? ¿Mateo? ¿Qué? Eh... Eh... Chicolana habla más colombiano que este Samira Un vato de campeones Un... Un... Un carrito Hierro y todo Es que son fardos... Hay que hay fardos de dinero y hay fardos de... De oro No, sí, sí, sí Eh... No nos vieron, no? No No Lo cortan, no Porque el tipo me vio pero le disparé No, no te vieron ¿A dónde veo el botín principal, Franco? En la... El sótano Tiré a la cámara Bien, no hay 600 mil Es más barato Me tocaron también dos cuadros Dos de oro y dos de plata Bien Los dos cuadros ocupan una maleta El oro ocupa tres cuartos La plata ocupa un cuarto Viene violento Está celoso Está celoso Pane mal el vehículo para que me caiga Vamos Enfrente tenemos un batón Dos Papá, no se puede que... Ah... Si desactivamos la... La torre de control Podemos pedir el soporte de él Y que nos traigan una mini Para ir silencio Pero si nos vamos a ir nadando Eh... Sí, es un golpe para hacerlo de a... ¿Cuánto...? No, después fíjate cuánto... Cuánto plata te da O sea, uno... Si te quieres llevar a jugar No necesitas un jugador Porque si lleves solamente tres cuadros Aparecía abajo Ay, Franco Es que entra al lado y ya vale Quiere que... No... Oh... Manten ahí de cara a cara Prácticamente... La saca como Jordan Che, Franco, si me hago ver por los guardias Me llevan directamente al aeropuerto, ¿no? Sí Después de que cumpliste Que viste y revisaste todo, ¿sí? Yo hago eso Me hago ver para salir rápido Bueno... Ahora que termine ya todas las preliminares Vemos que... People go bien aval... ¿Quévania?! Evph iod... Creo que esta será el trabajo de mi trabajo最 ultimately Me hago En dias como estos Séara que... "... me alegra inspirar la navidad -" ¡Suvo yeh... Une해야 될 boca Si Franco, que ya no te vean Ay no mames, me perdí No, vamos al agua, vamos al agua, acá Seguí el punto marido Apreta la G, acuérdate Pero me voy a poner la madres allá ¿Tienes gráficos al máximo? ¿O al...? Empezamos, ahorita es rolo, pero no es plata ¿Quién está bailando? Giovanni Dime ¿Qué haces? Me Eh, viendo aquí en un sobrano Ya está, eh Lista la reje, ex La reje Si Eh... L-R Giovanni, estamos listos Perfecto, bye Espere que el resto de tu equipo deje de boludear con el celular y llegue Ah no, espere que llegue ¿Están específicos ahí? Si, están específicos Es como Facebook, no sabe todo lo que pasa Estamos perdiendo aireadores Estaba borrando su... Estaba borrando sus fotos del Olifance Ahogeno, ahogeno Ahora que se comprometió con Terror Lobo, no quiere que conozca su pasado oscuro Claro No quiere que... Muy oscuro Eh, con esas mamás de Olifance, ¿no? Jajajajaja ¿No te gusta este reloj? Jajajajaja Aquí estoy yo para pagarte todo Oh... Vamos todavía Che, ¿cómo es? Ya, que voy a... Ya va a llevar de cita a la isla de Cayo Pedrito O sea, esa... esa oferta, si me pierdo que... No, es que no es solamente llevar la isla, sino que le estamos dando un paté, güey Es un parco 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 Quedate detrás nuestro Y cuando salgamos corriendo, corre Ya te seguimos siempre cerca Para que no lo... ¿Lo tenés? Sí Sí Bueno Vamos para acá a esta Cuando lo digan ahora le metes una chafa a que quieras No 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 No, Cricra, te arroz No, Cricra, te arroz Ahí está, ahora Sí, va ¿Y cómo va Cricra, como principiante? ¿Más mejor que yo o no? Sí Eh... Sí No, no vayanse en alarma Puta que nos vayan Es que... ¿Qué es que digas? No, Cricra, te preguntas ahí, pero te voy a dar respuesta ¿Qué preguntas, exacto? Sí, Mateo No, 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 no Es gole, infame cuando te pensé comprar esta GTA No te queremos hacer... ¿Mandé? Cuando venís jugar a jugar a este... Decíle, así Ya, a malo estoy yo decirle, tío Quiero jugar GTA con los chicos No, porque me va a cobrar de la Basin Me va a cobrar la skin Me va a cobrar la skin, Mateo Y pero, no Lo ultimo voy a ofrecer un poquito más Y te lo compra con el DLC Que le trago un millón Claro, hay una mamadita más y ya está. Ah, yo tenía ese, como le dicen que tenía un millón en ese entonces. Ya, la gente ya tiene un buen de millón. ¿El de Play? En el 360. Sí, es como el de Play 3. Jovana. ¿Ya viste que se quitó la camisa de abajo? Sí, sí. ¡Es la verdad! ¡Qué susto! No, se está volviendo zorra Giovanni sin saberlo. Es sin volver a ello. ¡Giovanni! 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 ¿Por qué? ¡No, Giovanni! ¡Giovanni, espérate para que llegue al cuarto un motel, no sé! Pero... ¡No ahorra el medio también! Es que ha medido calor esto, o sea... Se va a resfriar. Chicuelo, hay que hacerle un descuento para antojar. Que no, que no, que no se te vean los chupetonas que te dejé. ¿Te da igual la llave? Sí, ya lo tengo. ¿La dejaste como vaca? Toda morada. ¿La dejé como vaca? Toda morada. ¿La dejé como asijera de maquila? ¿Eso tiene que quedar en privado? ¡Jajajaja! ¡Pues y ya lo que ha subido de mí! ¿Qué es la calaverita esa? ¡No, no, no! ¡No te acerques! ¿Qué era la calaverita? ¡Mala, mala! ¡No saluda la calaverita! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es la skin de perro? ¿Quién me ayuda acá? Con la chaqueta. Cuando quieras girarte, gracias. Ahí está. ¿Hago la principal? Sí. Si yo cojo el dinero, creo que ya completo. Sí, pero si querés estar completo, tenés que ir uno en otro lado. Aquí, a otro lado. ¿Qué lugar tenés en la maleta, Tarrote? Llevo la mitad. Bien. Yo estoy lleno. Tarrote, ya... Para. ¿Adrien una caja fuerte arriba? Sí. Sí. ¿No juegas con esta cueva? ¿Pero tú, chico? ¿En este? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿No juegas con cuevas y con este en el otro? ¿Qué era el tocayo? No. No, un juego con Giovanni, con Force. Con Mateo. Conmigo. Con Terrolobo ahora. ¡Hola, guapa! Toda gente que se anima. A ver. ¿Dónde está Solán? ¿Dónde está? Para, para, para. No veo mucho, choto. ¿Dónde están los botines? Just because you're fleeing the crime scene of the century. Dile, los teperocitos no deberían de estar... A ver. No. No, no, no hay nada. No hay nada. Puede aparecer el lobo. No tengo cuidado. No acabo de estar jugando. Muchachos. ¿Cómo también te deslizas? Se abrió la camisa. Hey, quedan tres dineros. Fíjense en el mapa. Está todo por la salida. Todo por donde nos vamos. Ah, bueno. Entonces vamos para allá. Voy. Vamos. Ya. Yo robo un dinero y estoy listo. Yo voy despejando la salida entonces. Dale. Bueno, entonces yo con quien me voy para seguir jugando. Ese de aquí lo abrimos. Ok, ya estoy. No. Este es el cariño. No. Este es el cariño. ¿Quién me avisó o no? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ya. Lobo. Tú entra. Entra con el círculo. Entra. Rápido. Entra, Carlos. Yo me voy. Róbate esa. Yo me robo... ...esto acá. ¿Cuánto tenés vos, Force? Este lleno. Muy bien. ¿Está todo lleno, no? Si. ¿Qué más? Ahí vamos a ir a robar otro. Para. Aguanto cachita. Vayan abriendo ahí la de la punta. La otra parte de la salida. Para terror que vamos a salir juntos acá. Esto ya me lleno. Bien. Vamos a ir a todo el botín. ¿Quieres chupar Lirio? No. Ya vieron nada. Por favor. No. Vámonos a la perca. ¿Ya nos vamos? No, 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 no. Vení por acá. Vení por acá. Seguimos. Lo hicieron que se vea justo cuando estoy enfrente de todo. No, no. Fuera sin imbécil. Vení, vení. Vení, terror. ¿Abrieron allá? No, aquí no. Giovanni no está de acá. ¿Con favor? Ah, bueno. Vení, vení, terror. Vení, vení. Ahorita ahí que vamos a abrir. Vení, vení. ¿Aquí? Sí, a mí me quedó algo de espacio. Ahí vienen un chingo de güeyes. Tienen bastantes vatos por la izquierda, eh? Sí, sí, sí. Ahí se encarga de fuerza. No va eso ahí. Lo que pueda hasta llenar. Voy a darle piso. Tratar de mantener la salida despejada. No, mierda. Ya no... No hay nada. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos por acá. Por el mismo lugar salió. Puta madre, hay uno acá. Vamos, 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 vamos. Corre, corre. Corre, corre. Los dos. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Seguinos. corre 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 ¿listo? ¿están acá? corre lobo no, no, estoy corriendo listo, piquen la E aquí, a la izquierda, apenas salga acá apenas salimos, termina el cinemático, salimos de los portones, corremos a la izquierda, tiramos el agua, nos vamos buceando, apretas la G, te vas al fondo, no tan al fondo, o sea, cuando ves que se deja de ver el fondo y se pone negro, empezas a subir un poco para no ahogarte para que no la presión te mate y cuidado con las minas también si, cuidado con eso, con los lobos con las minas de Giovanna sí, estás cerrado del compound, y esta es la final straight encuentras tu camino a través de las ultimas guardias y salimos de aquí porque esta vez no lo hicimos, por ejemplo otro punto de extracción, y los docks deberían estar en tu radar che Franco, donde tengo que comprar el buzzard para que no me cobre cuando lo pido en ningún lado ah no, te compré un buzzard en Warstock en Warstock o un 1.7 1.7 millones, te queda el buzzard para vos personal o sea, si tenes un hangar lo puedes guardar y tenes un buzzard personal y el buzzard de la gente si no, puedes usar buzzard cuando estás con alguien al agua, al agua al agua al agua no mames, ahí no hay agua hay un chico de pie atrás sí, tú tirate al agua sí, tú tirate al agua tú tirate al agua y... ¿podés entrar con el buzzard al submarino? no guccea terror vas puceando lo más bajo que puedo lo más al fondo que puedas, de momento estamos perdiendo dinero, le están pegando a alguien sí para mí no está como 8.000 ahí no pasa nada, no pasa nada cuidado con las bolitas rojas no no A mi en tu oreja ya no me van a disparar el músico Oh oh, by the sound of it Mr.Rubio is getting back in his helicopter Oh my God, what was that dude? Vete buceando lo más fondo posible ¿Apretar la G? Si, casi me mato por eso Yo también, recién me di cuenta Pero yo me doy cuenta cuando se está muriendo el personaje Apretar la G de terror eh, para poder respirar bajo el agua Si, no, pues la traemos prestada pero hubo como una explosión o algo así Ah si, los helicópteros y los lanches que nos están siguiendo Y además de eso las minas Mira bien tu salud, dicen que se está bajando Fíjate, si ves que empieza a bajar la salud es porque te estás ahogando Entonces tienes que subir un poco En realidad no es que te estás ahogando, te estás aplastando Si, te estás aplastando, pero bueno Bueno, hacía mucho que nos haríamos los tiros en este golpeo Si, si Ya me extrañaba eso, no? Si, si ya ¿No puedo nadar más rápido? No No, no soy Aquaman Cuando vas con el equipo de buceo, bucea más rápido porque tiene las patas de rana Ya, sí No, parece que quiere MVP volvantarse Que el equipo de morir y el equipo de la bunda No Parece que el equipo de borrón está bien Ya simplemente que드� liner No, esta mucha plaza ya En realidad es que sigue Sixta Ahora es que es chica Si, es que es chica Me parece que me 반대 Si, no están Vamos a nadar más rápido que yo. Listo, yo ya llegué. Ya hace mucho porque nos dedicamos a la natación. Y Giovanni viene con flotadores. Con flotadores. Hasta se quitó la camisa. Ahorita que venía a nadar, pensé que era un ángel, pero no era ella que iba a nadar por arriba. Oh, qué romántico. No, Giovanni, este es el indicador. Estoy perdiendo vida ya. No, subí, 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 subí. Sube. No, no, no. Deja que romana la verdad. ¿Pero por qué te fuiste a estar en el fondo? Te dijimos que no te vaya a lo oscuro. No mames, fue a lo oscuro. Y cuando no ves el fondo, no te sigas arrimando al fondo. Ah, no, eso no lo escuché. Yo no lo escuché al agua. Te dijimos. Pero dijimos un montón de besos. No lo escuché a dos segundos. Me están cagando a tiro. Mata madre, perdón compañeras. No pasa nada, lo voy a bugger. Ya está decidido. ¿Te moriste de vuelta? No. No, no me he muerto. Estoy bajando al agua. No, 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 no. Es más, vos si con el mouse miras para arriba vas a ver que si estás cerca del superficie o estás muy lejos. No hay una lancha o algo así. No. Bueno, se encuentra uno por ahí huyendo. No, 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 no. Vení buceando, no inventemos nada raro. Tenía un helicóptero arriba y dos lanchas revoloteándote. Bucea, aprieta la G y no te vayas tan al fondo para que no te mueras. Fijate que vas a empezar a perder vida. Te vas a dar cuenta que la barra verde empieza a bajar. Bueno, ahí empezaste a ascender porque estaba en la pelota. Sí, porque vi que estaba bajando y no empecé a ascender pero estaba bajando demasiado rápido. Chicuelo. Sí, porque estabas muy abajo. Chicuelo. Un pelotu, me destruí el submarino. ¿Qué tengo que hacer, boludo? ¿Puedo ir a una privada? Agárrate una privada. Estoy arriba todillo. Ah, ¿me aparece de nuevo? Giovanni. Sí, sí, es un marido, sí. Te vale un millón y medio, pero te parece de vuelta. Cobra un millón y medio, pero nada más. Sí, eso es lo de la reparación. ¿Cómo que me cobra? Es la reparación que te cobra. Tengo 950.000. Bueno, después te prestamos. Anotala a mi cuenta. No te cabra nada, boludo. Concha de tu hermana. Hijo de Randy. Puta que eso, boludo. ¿Cómo no te cae un rayo? Ah, en tu casarillo que es. Quema toda la computadora. No, güey. Amigue. Amigue, qué mala onda. ¿Por qué me da esos deseos? ¿Por qué me asustas así? Es una de tantas. Es una revancha. Una de las revanchas. ¿Y cómo lo reclamó? ¿Qué llama Morse Mutual? Lobo. Gira a tu derecha. Y sigue nadando. Sigue nadando hacia allá. Eso. Para allá. Sigue nadando para allá. Lo dejan hacia nosotros. No, ande y llámalo. Lo dejan hacia nosotros. No, lejate. Lejate de la isla. Ahí es. O sea, nunca me la destruyeron, pero creo que es así. ¿Dónde está tan rollo? Estaba viniendo para acá, pero ahí le dije que se alejara después. Alejate de la isla. No hace falta que venga al punto donde estamos nosotros. Mientras te alejes de la isla... No, ok, ok, ok. Ahora lo que no sabía, pensé que tenía que nadar hacia ustedes. ¿Puedo destruir un submarino con el buzzard? Sí. ¿Cuántos misiles tengo que hacer? No, este pelotudo de mierda que está con un submarino aquí, pero sigue destruyendo. ¿Qué gente? ¿Pero cambia la insensión a ese pelotudo? Ya me cambié y apareció otro. Pero andate con una sesión privada. Ya me apareció que se reagruparon todos al norte, boludo. ¿Están en golpe ustedes? Sí. Pero es que nadie te invita. Ahí estamos saliendo. Qué pete este chabón, boludo. Yo creo que el tío lo debe haber violado de chico. Uf, de eso hay bastante gente de alguien. Sobre todo esos que tienen los presos. El Dani no estaba jugando, boludo. No seas así. Wow. Los espero así me invitan y ahí termino las preliminares de esa sesión. Qué pete, boludo. Error al guardar, error al guardar, error al guardar. Uf, ¿se te fue el internet? Sí, se me fue el internet justo. Sí. Ay, qué pena. Tenemos que repetir. Eso va para YouTube. Y yo que subí a nivel 52. Ahora sí, ya que está en YouTube ya habrá corte. ¿Señor? ¿Eres tú? En pantalla blanca. Creo que sí. Creo que se... No sé si no lo hice tarde porque estaba riéndome de otra cosa. No están disponibles ahora mismo.